En mi vida Volviste a María en tu presencia La llevaste por la senda de tu amor Fue por ti, madre de Dios y de la iglesia Dócilmente se dejó llevar por ti Con tu gran poder Jesús hizo milagros Con tu fuerza los demonios expulsó La buena nueva de su reino fue anunciado Dócilmente se dejó llevar por ti Yo también quiero ser dócil a tu amor Yo también quiero ser dócil a tu amor Muéveme, Espíritu Santo Guíame con tu poder Muéveme, Espíritu Santo Muéveme, Espíritu Santo Como a María, como a Jesús Con tu aliento A la iglesia das la vida Con tu fuerza es testigo en la misión La enriqueces con tus dones y carismas Dócilmente se deja llevar por ti Yo también quiero ser dócil a tu amor Yo también quiero ser dócil a tu amor Muéveme, Espíritu Santo Muéveme, Espíritu Santo Guíame con tu poder Muéveme, Espíritu Santo Muera en mí y llévame Muéveme, Espíritu Santo Muéveme, Espíritu Santo Como a María, como a Jesús En el nombre de Jesús, Espíritu Santo Dirígeme, toma el control de mi vida No me mueve el miedo, la ambición El odio, la venganza, el afán de placer Con tu poder en medio de mi debilidad Oriéntame a la dirección de la voluntad del Padre Ilumíname, para ver mis pecados Y conviérteme a diario Muere en mí Manejame, llévame por la senda de tu amor Como a María, que siempre hizo la voluntad de Dios Como a Jesús, sometido siempre a la voluntad amorosa de su Padre Sí, Espíritu Santo, guíanos con tu gran poder Nosotros lo podemos todo en el nombre de Jesús Si tú moras en nosotros y nos llevas por la senda de la vida Oh Espíritu Santo, poder de lo alto, virtud santísima Tómanos, llévanos Oh Espíritu Divino, fuerza de Jesús Unción de María Santísima Espíritu Divino, dale a la iglesia Los carismas y los dones para seguir adelante en la misión de Jesucristo Bendito seas Espíritu Santo Llénanos de ti Espíritu Santo Espíritu Divino Vení y llévame Muéveme Espíritu Santo Como a María Como a Jesús Muéveme Muéveme Espíritu Santo Guíame 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 Por tu poder Por tu poder Muéveme Muéveme Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Siento tu poder dentro de mí Por en mí Bendito seas Bendito seas Llévame Puéveme Espíritu Santo Guíame Espíritu Santo Como a María Como a Jesús Muéveme Espíritu Santo Espíritu, oh Espíritu Amor del Padre, del Hijo Ven, muéveme Espíritu Santo Espíritu, mírame Espíritu Santo Alabado sea el nombre de Jesús Muéveme Espíritu Santo Gracias por tu poder Ven por de mí Dentro de la iglesia Dentro del mundo Muéveme Espíritu Santo Espíritu Espíritu Santo Jesús Muéveme Espíritu Santo Y llame Espíritu Santo Por tu poder Muéveme Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo